Súmate a la sexta edición del National Pancake Day en iHop. Ven este 12 de marzo y disfruta una orden de dos Original Bottle Mule Pancakes por solo $29 pesos. iHop donará el total de la venta de este platillo a Amank para ayudar a combatir el cáncer infantil en México. iHop. Sabor con causa.